Esas violetas que ayer me diste cariñosa con tanto fervor Me acuerdo con un emblema de un querer que ya me hizo poder ofrecer entre la espesa bruma de un hondo dolor Piensa que siempre yo fui tu alegre cancionero espiritual Que cuando mis cantares te ofrecí mil veces con ardiente frenesí te juraron mis labios amor inmortal En esta lucha del mal por la copa de mi juventud Bebo el vino fatal en la fuente de tu ingratitud Pero el destino fatal ha secado tu flor de virtud Y juntito a las violetas que me diste un día la melancolía de mi desencanto me cautiva tanto que no puedo más Hoy te canto yo, mi bien, con expresión alegre, mujer ideal Que cuando mis cantares te ofrecí mil veces por ti yo creí morir Cuando en tus brazos altos caricias sentí Oye, mi ruego, mujer, que te doy cariñoso con tanto dulzor No tengo como frena de un querer que ya tus ojos vieron deshacer las flores marchitadas de tu falso amor En esta lucha del mal por la copa de mi juventud Bebo el vino fatal en la fuente de tu ingratitud Pero el destino fatal ha secado tu peor de virtud Y juntito a las violetas que me diste un día la melancolía de mi desencanto me cautiva tanto que no puedo más Y juntito a la violeta que me diste un día la melancolía de mi desencanto me cautiva tanto que no puedo más